De inmediato establecemos un contacto con Jordana Chacón, quien se encuentra en la sede de la Vicepresidencia, donde se genera información de interés para el pueblo. Adelante, te escuchamos, Jordana. Así es, nosotros a esta hora de la mañana los saludamos desde la sede de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy el Vicepresidente Ejecutivo, Tarek El Aysami, realizará importantes anuncios al país. Escuchemos sus palabras. Muy buenos días. A propósito de la histórica, soberana y digna decisión que ha tomado nuestro presidente Nicolás Maduro, queremos leer el siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela avanza en el proceso de consolidación productiva y financiera de la patria y en este sentido ratifica a la comunidad internacional y a su pueblo su absoluta y responsable disposición de seguir cumpliendo como siempre con los compromisos asumidos por la Nación y por nuestra estatal petrolera PDVSA. De esta forma, el gobierno bolivariano de Venezuela y su empresa PDVSA inició el día de ayer las transferencias bancarias correspondientes al pago de capital e intereses del bono PDVSA 2017 de cupón 8,5% por un monto total de 1.169 millones de dólares. A las cuentas del banco estadounidense JP Morgan, dando plena garantía de cumplimiento a todos los tenedores. Así mismo, queremos denunciar ante la comunidad internacional la agresión continua, el sabotaje permanente, el bloqueo y la persecución financiera a los que ha sido sometido nuestro pueblo por parte del gobierno de Donald Trump y su insolente política imperial de dominación y asfixia económica, que persiguen que persiguen doblegar la voluntad de un pueblo entero resuelto a ser libre y que avanza en la construcción de un sistema económico estable, diversificado, armónico e integral. En los últimos cuatro años, nuestro gobierno ha honrado sus compromisos de pago por el servicio de deuda externa por un monto total de 71.700 millones de dólares. Esta es la prueba más sólida de nuestra voluntad de cumplimiento. Quienes realmente se perjudican de las pretendidas sanciones que impone el gobierno de Trump son los tenedores e instituciones financieras internacionales. No obstante, Venezuela ha respondido y responde cabalmente con sus obligaciones, pese a las ilegales medidas y sanciones del régimen estadounidense, que han construido un esquema perverso de agresión que pretenden infructuosamente aislar al gobierno bolivariano. En consecuencia, guiados por los principios de responsabilidad, diálogo, transparencia y compromiso que construye el marco referencial que han orientado la ética y la política con la que ha actuado siempre la revolución, es por lo que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia a toda la comunidad internacional la creación de la comisión presidencial para renegociar los términos de la deuda externa de la República y de PDVSA, la cual estará presidida por el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek Laisamí, y estará integrada por el vicepresidente de Economía, ministro Wilmar Castro Soteldo, el ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa, el vicepresidente de Planificación y ministro Ricardo Menéndez, el ministro del Poder Popular de Petróleo, Eulogio del Pino, el procurador general de la República, abogado Reinaldo Muñoz, y el presidente de Petróleo de Venezuela, ingeniero Nelson Martínez. Esta comisión sentará las bases que garanticen un diálogo verdadero y transparente entre el gobierno bolivariano y los tenedores nacionales e internacionales, a los fines de buscar fórmulas que permitan de manera estructural y conjunta superar las ilegales sanciones imperialistas que atentan contra el desenvolvimiento financiero interno e internacional del país y los derechos humanos del pueblo venezolano. Venezuela toma esta decisión de conformidad con la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios básicos de reestructuración de deuda soberana, legitimando así el derecho de los países para reestructurar sus pasivos, de forma que puedan volver a crecer sin interrumpir el pago de sus obligaciones y garantizar que los inversores de buena fe no se vean afectados por el accional carroñero del sistema financiero internacional. Esta renegociación se realizará a los compromisos de deuda adquiridos bajo la emisión de bonos por parte de PDVSA y por parte de la República. Finalmente, esta comisión presidencial, en nombre del presidente constitucional, Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela, hace un llamado a todos los tenedores de deuda venezolana para una reunión el próximo lunes 13 de noviembre en la ciudad de Caracas para iniciar la construcción conjunta de mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los compromisos en el marco de un proceso soberano de renegociación de nuestra deuda externa. A los efectos que los inversionistas puedan mantener contacto directo con esta comisión presidencial, así como enviar su solicitud de participación en la reunión y recibir detalles sobre la misma, se establece la siguiente dirección de correo electrónico. renegociacionsoberana.mppvf.gov.ve Muchas gracias y cuente Venezuela y cuente la comunidad internacional que iniciaremos un proceso soberano de renegociación de nuestra deuda y seguiremos cumpliendo cabalmente, con transparencia, como lo ha hecho históricamente nuestro gobierno bolivariano. Muchas gracias a todos y feliz mañana. Presidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, durante esta rueda de prensa donde denunciaba las agresiones por parte del gobierno norteamericano contra nuestro también. También anunciaba la reunión que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado para el próximo 13 de noviembre con los tenedores nacionales e internacionales precisamente para discutir las diferentes condiciones de pago en esta reestructuración de la deuda externa. Con esta información nosotros vamos a retornar el pase a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.